está tratando de ver si lo encuentra eso es lo que pasa no 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 sin relajo de verdad en serio no te estoy diciendo la verdad no lo podía repetir por favor que hay un tipo que youtuber bien famoso y está en entrenamiento y todo el mundo está intentando entrar a ver si lo encuentran y cómo se llama se me olvidó cómo se llamaba porque piensa que es eso porque yo veo mucha gente porque yo veo mucha gente que está demasiado de verdad chicos y estamos haciendo este mundo todo el mundo no lo sé por qué está haciendo esto yo solamente solamente me meto a escuadra y todo el mundo es entrenamiento entrenamiento y no sé qué está pasando creo que no lo sé vamos a preguntarle a esta personita a ver si saben ya que juegan puro clasificatoria de que ellos y son pro los chicos oye porque está porque están entrando muchas personas por entrenamiento no esto valieron chorizo esto no saben ni qué pedo esto no saben del pedo vamos a ver este a ver si sabe algo dime dime crack porque muchas personas están entrando al modo entrenamiento ahora crack que no sabes no sabemos por qué lo que quieran que entrar aquí de donde tú eres bro aunque un saludito para ti crean donde quiera que te encuentres gracias mi hermano por participar ahí está busca el lobo negro refiere búscalo crack lo que no hermano tú sabes que las cuentas de free fire no se pueden regalar vale eso tú te crea una demasiado fácil y pero realmente pues youtube penaliza o sea free fire también por estar regalando vendiendo intercambiando pues no se puede crack yo no te la puedo regalar porque pues eso me traería un problema pero si es fácil crearte una cuenta crack te puedes meter a youtube pero créate una nueva y no le para de esta cuenta que tú tienes está bonita qué más quieres crack esta es esta más fachera que la tuya crack darte con esa dile oye ya eso es mío crack déjame jugar en eso crack yo te la doy cuando la suba nivel 100 y tú le dices así yo dice a pota bien y ya crack entonces mandame agua y ni que sea claro que quiere que te mande crack la pared la pared cuál para dejarla en la tienda que está en la vela de el regalo como se llama esa pared chico vamos a buscar esta pared de club a ver crack como así cuál es la pared me tiene que aceptar para que me mande el regalo dale 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 envíame su libro vamos a ver chicos chicos podemos reclamar todo esto bro vamos a reclamar todos estos premios vale vamos a reclamar esto y que ahora vamos a equipar esto que se ven salí y crack listo claro que sigo ahora mismo de una déjame reclamar todo esto crack ahí está que era que no vimos crack como así crea que esta personita chicos ustedes creen que ya ustedes son que son mis suscriptores crack que están aquí bro aparece una persona que ya de una vez quiere que le regalen pero que está pasando con prefer hermano vieron esa cuenta de esta persona estaba súper chetada y me dijo que esa cuenta era de su primo ustedes le creyeron crack ni se ha suscribido al canal ni ha visitado el canal y ya esta persona decide que le regalen regalo en una pared de club hermano que ni yo mismo tengo esta pared de club chicos entonces ustedes que son mis suscriptores tienen meses o años o nunca se han ganado nada no es justo no es justo crack así es que el sorteo es solamente para la persona que están en en el canal y que están suscritas vale y para personas que compartan el vídeo vale chicos que creen si podemos sacar lo que es la nueva fama evolutiva vale y la vamos a evolucionar al máximo vale al máximo la vamos a evolucionar vamos a darle un giro ahí está la fama evolutiva listo crack ahí está la fama evolutiva listo crack la fama evolutiva a nivel máximo ya tenemos una nueva arma aquí no vamos para armas lo vamos para armas evolutivas y tenemos todas las armas evolutivas chicos todas las armas evolutivas la tenemos obviamente pues todas no están a nivel máximo chicos pero si pueden ver ahí todas las armas evolutivas tengo esta filita casi a nivel máximo y esta filita va por el nivel intermedio vale me falta ahora esta fama que se unió a la fila crack y pues aquí como ven ya a nivel máximo vamos a ver su emote uy hermano miren este monte crack no hermano miren este monte cric está épico además es una fama vamos a ver sus atributos que son más importantes vale dos de daño más uno de velocidad de disparo y velocidad de recarga menos uno esta arma la hace una arma demasiada insani ya que si no vamos a arma y no vamos a dónde está la fama es donde nosotros tenemos nuestras famas pues vemos que no son iguales vale aquí yo tengo esta que tiene dos de precisión pero ya tenemos esta que trae daño y velocidad de disparo vale vamos a darle a equipar vamos a equipar la nueva famas ahí está crack y aquí vale daño y velocidad de disparo esto tiene rango esta tiene precisión está nada vamos a ver rango nada la que tenemos equipada es mejor vale es mejor porque tiene daño y velocidad de disparo obviamente no la vamos a mostrar al lobby pero es un armas muy pero muy buena y pues la verdad me sorprendo creo que me sorprende me sorprende demasiado así es que chico voy a estar dejándole un book que hice de cómo conseguir emotes gratis si tú te hace falta cualquier emotes y pues en el primer link en el primer comentario te voy a estar dejando un book que acabo de hacer ahora mismo y ya lo subí crack para que consigas emotes gratis mira todos los emotes que yo tengo me voy a ir a inventario colección emotes y mira todos los emotes que tenemos crack mira todos los emotes que tenemos mira todos los emotes que tenemos crack mira 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 todos los emotes que tenemos es importante que tú crack ahora mismo vayas a ver este vídeo para que consiga cualquiera de estos emotes mira crack tenemos el emote de tenemos demasiados emotes chicos miren piense por ustedes mismo miren todos esos emotes crack si tú también quieres conseguirlo en el comentario fijado y en la descripción del vídeo te voy a estar dejando el emote ahora si tú quieres conseguir otro emote épico como este que está aquí crack como este crack mire ese monte ahí crack este monte crack este monte creen vieron ahí crack eso guasta bro y está épico no está épico el emote sí o no chicos está épico está épico no está épico de verdad el emote chico bueno voy a regalar este monte ya mucha personita para que se lo saquen no sé cuántos diamantes tenga que regalarte pero lo que sí es que yo voy a regalar este emote vale aquí tengo los diamantes aquí tengo los diamantes claro que si creo aquí tengo los diamantes aquí tengo los diamantes para regalar este emote vale aquí tengo los diamantes cuántos diamantes quiere crack aquí tengo los diamantes para recargarte si compartes este vídeo ahora mismo le das like te suscribe con la campanita activada y me vas a seguir a mi página de facebook que está en el primer link también chicos te lo voy a estar dando en el link no el primer línea del otro vídeo del book de los emote vale y pues el segundo link va a ser el de mi facebook para que vayas a seguirme ahora mismo mira acá podemos reclamar estos diamantes yo espero que te suscribas ahora mismo le des like actives a la campanita porque te voy a recargar un base élite un personaje o la caja de armas evolutivas de la fama vale para evolucionar te la fama se voluntiva totalmente gratis si crean te la puede evolucionar cuántos diamantes necesitan te puedo mandar 1500 te puedo vamos a reclamar esto vamos a reclamar mil diamantes claro que sí hermano y ya tengo aquí 4 mil 300 diamantes y me faltan por reclamar todo esto cuántos diamantes necesitas recuerda que solamente tienes que compartir el vídeo dale like suscribirte para participar en un sorteo que voy a hacer para la persona que están suscritas al canal participas dejando tu like ahora mismo y compartiendo el vídeo chicos muchísimas gracias a todo de verdad pues voy a estar esperando a toda la persona que manden su captura de pantalla a mi instagram toda la persona que compartan este vídeo para poderlo apoyar vale así pues te mando 500 te mando mil pues diamantes para que pueda mejorar tu fama evolutiva a nivel máximo totalmente gratis muchas gracias chicos